Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió penas azul El sur cordobés no tiene descanso y las lluvias siguen azotando La zona que desde el año pasado sufre las inclemencias del clima Es por eso que hablamos con Dino Garimano, presidente de la Sociedad Rural de la Bulaye Para conocer de primera mano cómo es la situación en esa zona productiva de nuestra provincia Primero agradecerle a ustedes por interesarse en la zona La verdad que no son muchos, la zona viene complicada Y no aparece tanto interés de afuera por la zona, lamentablemente Sea de medio o políticamente hablando La zona comparado con 15, 20 días atrás que la tocó recorrer a ustedes Lo único que ha cambiado creo que son unos 100 milímetros más en zona o 150 en otra zona Las zonas que estaban complicadas se complicaron aún más Y sí se nota un poco más la falta de camino Sobre todo por ahí pensando en la parte tambera más que todo Que sí o sí tienen que sacar la leche Y bueno, pobres también hacen lo que pueden Y a veces con camiones, después ya no salían Entonces enganchar tractores, carros Y los caminos con agua se van deteriorando Y bueno, la verdad que la situación está peor Y sin ninguna solución a la vista Ni en el corto tiempo ni en el largo tiempo por lo que se ve Bueno, hay algunos informes plurimétricos Tanto del SENASA como algunas también mediciones informales Que plantean que entre noviembre y enero de estos días Bueno, han llovido en algo así como 650 milímetros Yo no sé si vos lo percibís de la misma manera O estamos en esa cifra Sí, sí, yo como siempre trato de aclarar Esto no hay que echarle la culpa a nadie Sino aclarar que han sido lluvias extraordinarias Para ser totalmente honestos Los últimos días de diciembre estuvimos en zona En menos de cuatro días, más de 300 milímetros Pero bueno, sabemos que eso hace un desastre Que es inevitable Pero bueno, el agua todavía está Y los canales que se debería haber ido esa agua O la que tendría que empezar a salir esa agua No están, o están sucios Están sin mantenimiento Sumado también a una mea culpa también en zona Aparte de productores también por la sociedad Creo que son un montón de cosas Que nos llevan a estar como estamos Y a perder todo lo que se pierde Que en algún momento habría que hacer un análisis global Pero la verdad que es muchísimo Y yo creo que ahora se nota mucho en la cara de los productores Pero en meses se va a notar en lo que es Los pueblos del interior Situación que nos planteabas detrás de cámara Que no ocurre por ejemplo en zonas de lomadas O con mayor relieve Donde las cosechas pudieron levantarse Y donde no hubo mayores problemas, ¿no? Sí, a ver Lo que son las lomas de la zona Estamos en una zona muy irregular Donde hacemos unos kilómetros en línea de raíz Te encuentras con bajos grandes Con zonas medias Y con lomas Las lomas la verdad que pintan muy bueno El tema es ¿Qué va a pasar con esas lomas? Hoy se están pulverizando con avión Porque no se puede tener acceso Vamos a ver qué pasa en marzo El año pasado, en febrero, marzo Nos agarraron mucha lluvia Y no se pudo entrar El tema es que no se vuelve a perder mucho Por falta de piso Y sobre todo para sacar la producción Hay campos donde tienen la producción Del anteaño pasado Donde no se pudo sacar el año pasado Y tampoco la van a poder sacar ahora No solamente teniendo en cuenta los pisos Sino los caminos Bueno, y nos contabas a raíz de esto También nos contabas detrás de cámara Que el martes se reunieron con Bueno, la institución del Banco Nación Con algunas personas que forman parte de la institución Sobre una serie de facilidades Que bueno, quizás no vengan a resolver esta situación Pero generan una oportunidad a futuro, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que A ver, nos cuentan que el Banco Nación Ha nacido con los productores Y la verdad que una de las pocas experiencias Que he tenido en los últimos años Eran casi de puerta cerrada La verdad que se nota Una amplitud muy grande ahora De parte de los gerentes Ha bajado gerencia zonal Desde el centro de la provincia de Córdoba Junto con el gerente de Río Cuarto El gerente de La Aulalle Bueno, y se han puesto a disposición De los productores Hicimos una reunión de alrededor De 80 productores que asistieron Donde se explicó línea por línea Y sobre todo La buena predisposición creo que hay Y bueno, pidiendo para aprovechar Las tasas y esas cosas Que creo que le puede servir Le puede servir al productor Pero bueno, también teniendo en cuenta De que hay que ver Qué es lo que se va a poder sacar Qué es lo que no se va a poder sacar O cómo van a poder apagar Ahora también los riesgos asumidos Que bueno, que es algo que ya lo trataremos Con dirigentes nacionales Estamos tratando de comunicarnos Más que todo para ver lo que entra De la emergencia y esas cosas Para los productores más afectados Bueno, y el 2016 En La Aulalle lo cerramos Con una de las notas realizadas En una jornada de producción local De alimentos La cual tuvo gran éxito Teniendo en cuenta Que hacía muchos años Que no se realizaba Y era una de las primeras Por así decirlo ¿Cuál es la previsión para este 2017? ¿Se van a realizar varias más? ¿Se va a ampliar un poco El campo de acción O de las personas que van a participar en ella? Sí, ojalá Ojalá que se pueda ampliar Ya está prevista una para lo que es marzo Recordemos que es una producción local Donde están todos los productores De lo que es la zona de La Aulalle Que arranca, abarca también Serrano, Levalle, La Carlota, Canals La idea es que sean productos Que no sean de reventa Sino producciones propias Ya sean productos de quinta O artesanía Miel Vino patero Muchas cosas que hay Que la idea es tratar de fomentar esto Como decía antes Para crear una salida laboral Mucha gente Se terminó con una peña Que bueno Ojalá que siga En marzo está prevista la próxima Desde la institución Y las instituciones que lo organizan Están puestas todas las ganas Así que bueno Quien está interesado también O con alguna idea O algún aporte La Rural de La Aulalle O las otras instituciones Están totalmente abiertos Para lo que sea El licenciado en Relaciones Internacionales Hendrik Jordan Nos cuenta del Tour Sudáfrica Ganadera 2017 Que organiza para el mes de mayo Donde los interesados Están invitados para conocer más Sobre la genética Y las oportunidades productivas Que ese país tiene para ofrecer La invitación Lo dirigimos a toda persona Interesada en el sector ganadero Principalmente En este caso A ganaderos Propiamente Relacionados a la producción ganadera En primera instancia Porque el objetivo Es conocer Lo que Sudáfrica produce Cómo produce Pero también Cómo compara Con lo que Argentina produce Y también Cómo podemos colaborar Mejorar Y ofrecer Mejores oportunidades comerciales Para los Sudáfricanos Pero en primer lugar Para los productores argentinos El sector agro ganadero Agroindustrial Suáfricano Es un poco complejo Teniendo en cuenta La historia social Política de Sudáfrica Que cambió hace 22 años Del apartheid A la democracia Esto Históricamente Sudáfrica ha tenido Un sector comercial De producción agroindustrial comercial Que concentrado En productores blancos Desde la llegada De la democracia Ha habido Un intento fuerte Del gobierno De hacer transferencia De la producción A productores nuevos Que en su mayoría Serían productores de color Entonces si uno habla De cómo está conformado Hoy en día El sector agroindustrial Suáfricano La producción Hay que decir Que comercialmente La mayoría de la producción Viene O está Está dado Por la mano De productores blancos Pero está cambiando Progresivamente Que los productores Negros Están entrando Y empezando a ser comercial Hoy en día La mayoría En cantidad De productores Son negros Pero en cantidad De hectáreas Son productores blancos Entonces si uno Habla de su manejo Cómo maneja El sistema De pasturas De rotación Y demás Hay que tener en cuenta Que hay que diferenciar Productores comerciales De los productores De subsistencia Productores comerciales Están Me atrevería a decir A la par De lo que está pasando En la Argentina No tiene ningún impedimiento Ninguna restricción De incorporar De las mejores tecnologías Mejores Investigaciones Y ciencia Pero Por el otro lado Tienen productores Que están cambiando De ser productores De subsistencia A productores comerciales Que ellos Si todavía están Aprendiendo De las posibilidades Que hay Lo importante Del viaje Es justamente Conocer África Conocer El sur de África Porque aunque Estemos más cerca De Buenos Aires De Miami No conocemos nada La realidad Es que Sabemos demasiado poco Uno al otro Y eso es que Nuestras realidades Son muy comparables Y tenemos muchos Para decir Uno al otro En Sudáfrica Las condiciones productivas Son similares A Argentina Es un país También En vies de desarrollo Con las dificultades Que esto conlleva Y esto Entonces Hace necesario Primero Nos conocemos Hay productores Sudafricanos Que visitan Argentina Ahora llevamos Ganaderos Argentinos Visitar Sudáfrica Para conocer Las realidades Intercambiar Ya mencioné Por ejemplo La genética Pero también En tecnologías Manera de trabajo Administración Hay tanto Que uno Puede Aprender Y dar a conocer Que es un Universo Sin fin Prácticamente Por ejemplo Hablando De tecnología Argentina Siembra recta Llegó a Sudáfrica Hace poco Hace poco Quieren decir Unos De trabajo Comparado Con lo que Habitualmente Se hace En Argentina Los resultados Fueron muy buenos Pero la adaptación Adopción De siembra directa Es un proceso Lento Porque casi Requiere el productor Un cambio De religión En cuanto A lo convencional Y lo que suele La manera normal De trabajar Progresivamente Siembra directa Está siendo Cada vez Más usada En Sudáfrica Para producción De granos Pero Falta Para que sea Generalizado Y ha adoptado Universalmente En cuanto A las oportunidades Para empresas Fabricantes Argentinas Empresas De genética De semillas En Sudáfrica Y en el sur De África Es increíble Hay La verdad Mucho por hacer Todavía Primero Porque como ya dije Compartimos La geografía El clima Hay La verdad Mucho Para aportar A lo que tiene Sudáfrica Porque normalmente Sudáfrica Trabajó Con las grandes Empresas Multinacionales Que aportaban La genética La manera De trabajar Y normalmente Provenían de Europa Entonces Sudáfrica Ahora tiene La oportunidad De aprender Y tomar Tecnología De un país Como Argentina Más bien Un país Hermano Si uno Lo puede Poner En estos Términos Y No solo Sudáfrica Sino Sur de África Es donde Uno tiene Que mirar El sector Agroindustrial Sudafricano No es de los Más relevantes A nivel Global Pero si El crecimiento Agroganadero En el sur De África Y en África Subsahariana Es increíble Lo que nos Espera En los próximos 20 a 30 años El crecimiento Poblacional El crecimiento De infraestructura Esto es Algo que Vamos a ver Hablar mucho Todavía Y es importante Que Argentina Este Desde los comienzos Que no sea Como ahora En Sudáfrica Donde las empresas Argentinas Tienen que competir Contra Empresas Multinacionales Sino que Argentina Puede acompañar Al productor En su desarrollo Desde el inicio Y formar parte De su crecimiento A lo largo Del periodo Con la economista Nicole Pisani Claro Analizamos Las cifras Con las que Cerró El sector Agropecuario En 2016 Y cuáles Son las perspectivas Para este 2017 El año 2016 Cerró Un poco Mejor Para el sector Agropecuario En lo que fue El índice FADA Se mostró Una reducción Del índice Pasando de Septiembre De un 65% De la participación Del Estado En la renta A un 63% Que vino Reflejado Principalmente Por una mejora En los precios Internacionales Y también Y también Por una reducción En lo que fueron Los costos De los insumos Fitosanitarios Todo este buen Panorama Para el sector De una menor Participación Del Estado En la renta Se refleja Una mayor Rentabilidad Para el sector Que se traduce También En una mejora En la recaudación Del Estado Pasó de recaudar 3.000 pesos Por hectárea Que aportaba Del sector Europeo En septiembre A 5.000 pesos Aproximadamente En diciembre Este buen Panorama En cuanto A la mayor Recaudación Y también La mejora En la rentabilidad Del sector Vino Acompañado También De mayores Ventas En lo que fue Maquinarias Agrícolas Y mayores Ventas En lo que Fueron Los fertilizantes Que es Reflejo También De la mejora En el sistema Productivo De un enfoque Más Hacia la sustentabilidad En cuanto A la sustentabilidad También Se puede ver En lo que fueron El aumento De las áreas Sembradas Se incrementó El aumento Del área De sembrada De trigo Más o menos En un 20% Y en menor medida El área sembrada Para el maíz Y el girasol Notan que Bueno En el comienzo Del 2016 Nos golpeó Las inundaciones Algunos fenómenos Hídricos Notas que Si no hubiera pasado Esto Estaríamos hablando De otros valores Si exactamente Lo que fue Las inundaciones Y también Algunos Sectores Con sequías Afectaron A los rendimientos Hubo menores rendimientos Y también Una pérdida En lo que fueron Algunas hectáreas Sembradas Y también Pérdidas Para lo que fue El sector Tambero Argentino Y preguntar Es un poco La línea Que está marcando El nuevo gobierno El hecho De la menor Participación De que Un poco El sector Agropecuario Comienza a manejarse Con sus propias Ideas Con sus propias Reglas ¿Cómo 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 le están Viviendo Desde FADA A esta apertura También Del gobierno De recibir Nuevas propuestas Y de que Bueno De a poco El sector Que estuvo Un poco Apuleado Estos últimos Años Empieza A reactivarse Bueno Desde FADA Esto lo vimos Principalmente Con dos exposiciones Que tuvimos En la ciudad De Buenos Aires Una fue Una presentación De un proyecto De ley En cuanto A semillas Y la otra Un proyecto De ley Para mejorar La situación Del sector Lácteo Argentino Desde este punto De vista Ambos proyectos Fueron presentados En comisión De diputados Y de senadores De agricultura Y tuvieron Una buena recepción Por parte De diputados Y senadores De diferentes Ámbitos Tanto desde El Frente Para la Victoria Como desde Cambiemos Y en este sentido Lo que fue Principalmente En el sector Lácteo Bueno Ahora el gobierno Impulsó Lo que es El Observatorio Lácteo Argentino Que es un poco Reflejo De alguna De las propuestas Que FADA Venía presentando Para darle Mayor transparencia Al mercado Lácteo Bueno También siendo El sector Lácteo Uno de los sectores Que han tenido Un año Para el olvido Del 2016 ¿No es cierto? Sí Exactamente El sector Lácteo Sufrió Varias Cuestiones Como inundaciones Pérdida De la producción También Una cuestión De la transparencia De los precios El mal funcionamiento De este mercado Que se reflejó Por ejemplo En los precios De góndola Y los precios Pagados al productor Con una gran diferencia Entre uno y otro La propuesta La propuesta De FADA Enfocaba un poco A mejorar La situación Del sector Lácteo ¿E índices Relacionados Con la ganadería Con la producción De carne? Bueno En cuanto a los índices De ganadería Y producción De carne La producción Cárnica Principalmente La carne Lo que fue Vacuna Disminuyó un poco El consumo Per cápita En Argentina Y aumentó un poco Lo que fue La carne De cerdo Y la carne A la carne A aviar Pero Bueno La carne Vacuna Siempre tiene Mayor preponderancia Sobre el consumo Argentino Se consume Aproximadamente 60 kilos De carne Vacuna Y 40 kilos De carne A aviar Y la Argentina Esta pregunta Ya un poco A nivel Internacional ¿Está preparada Para reactivar El mercado Ganadero Y ya Volver a ocupar El lugar Que tenía En la exportación De carne Hay mercados Que hemos perdido ¿Cómo lo ven Desde la fundación? Bueno Puntualmente En este tema Desde FADA Vemos que Si el mercado Se puede empezar A abrir un poco Para este 2017 Y puntualmente Se está trabajando En un análisis De la cadena De carne Vacuna Se hizo uno A nivel nacional En el año 2015 Y ahora se está actualizando Y también dándole Un enfoque Un poco En lo que es La provincia De Córdoba Para fomentar La cría En la provincia Y también Dar un poco De políticas Públicas Para fomentar Lo que son Las exportaciones Del sector Ganadero Y este Trabajo Va a ir acompañado De un proyecto De ley Que se va a presentar En los próximos meses Con una idea De una reapertura Del mercado Internacional De la carne Y también De una reactivación Del sector Ganadero Argentino Bueno Y ahora Hablando un poco También De lo que sería La vedette De la fundación Año tras año Que es El imagina 2017 La edición 2017 Bueno Un poco Preguntarte Cómo Se imaginan Desde la fundación FADES De todas las personas Que van a participar De este evento Una nueva Argentina Con una nueva gestión Política Con nuevos aires Geopolíticos También Con la asunción De Trump En Estados Unidos Con una serie De cambios A nivel latinoamericano ¿Tienen alguna presunción De cómo Se va a desarrollar Este congreso? Bueno En cuanto al imagina 2017 Principalmente El foco está puesto En pasar De haber pensado Una Argentina Para todos En pensar Pasar A accionar Esos pensamientos Que tuvimos Que imaginamos En el 2015 Cuando se realizó El primer imagina Puntualmente La idea Es generar Paneles Para diferentes Ámbitos Social Educación Algunos paneles De empresariales Políticos Que nos vayan Presentando Disertantes Que tengan Las nuevas ideas La nueva política Lo que es La nueva educación Un poco Con una mirada Hacia el futuro Y también Dar algunos testimonios De personas Que hacen Hoy en día Y que hacen Para mejorar La Argentina Que tenemos Llegamos al final De nuestro programa Los invitamos La próxima semana Para compartir Juntos Una nueva edición De Río Cuarto Agro Por la pantalla Del Rural Auspiciaron Este programa Para despedirme Quiero decirte Que traigas una esperanza Aquí encontrarás abrigos Si siembras de amor La tierra Te enseña un camino El campo te está esperando Veníte pronto conmigo De Río Cuarto Agro De Río Cuarto Agro